El Congreso Nacional sancionó las modificaciones para la Ley de Bancos en nuestro país. Con estas cláusulas, varias instituciones, como la Contraloría, la Subsecretaría de Estado de Tributación y Aduanas, tendrán acceso a información sobre actividades financieras en nuestro país. Según el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, el acceso sin control a estos datos únicamente estimulará al crimen organizado y al narcotráfico. Santiago Peña, Ministro de Hacienda, se sumó al exhorto, mencionando que las consecuencias a la estructura estatal serán inevitables, ya que correrá mucho dinero, con lo que funcionarios públicos serán utilizados para fines oscuros. El Gobierno Nacional solicitó al Congreso que acepte el veto parcial de la presidencia. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Mariano López y sigan informados por www.lanacion.com.py Un Minuto de Información con La Nación TV.